... Susana Muñiz, Presidenta de ASI, gracias por estar con nosotros. Se van a referir al Sistema Nacional Integrado de Salud. Desde su perspectiva y habiendo estado muy cerca, ¿en qué punto estamos? Bueno, yo creo que estamos, se sigue avanzando en la reforma, la reforma se sigue profundizando, sin lugar a dudas. El sistema público se sigue justamente consolidando. Pero yo creo que esas van a ser las líneas fundamentales que el Ministro va a presentar. En este caso, los objetivos sanitarios definidos para el quinquenio creo que van a estar presentes. Y bueno, se van a mostrar los avances sin lugar a dudas que ha tenido este Sistema Nacional Integrado en cuanto a indicadores, ¿verdad? A diferencia de otras actividades nacionales, aquí toda la población está interesada en cómo va el avance. ¿Cómo se hace para comunicarle al grueso de la población, al total de la población, estas reformas? ¿Y cómo debe moverse? Bueno, yo creo que las acciones que ha implementado el Ministerio de Salud Pública a lo largo de todos estos años han dado sus frutos. Y creo que en realidad es la línea a seguir. Se ha trabajado muchísimo con la población en un enfoque de salud, en un enfoque de promoción y de prevención. De hecho, la población así lo ha entendido. Y por eso todos estos años pasaron sin dengue. Y bueno, y en este último año también en realidad fueron muy pocos casos. Así que yo creo que en realidad es la política que ha tenido históricamente el Ministerio de Salud Pública desde el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y creo que se va a seguir por esa línea. ¿Anuncios que puede hacer el Ministro en el día de hoy ante un auditorio donde va a haber privado, público, población, periodista, etcétera? Bueno, yo la verdad que no sé por qué no lo conversé con él. Pero supongo que tiene que ver con todas las políticas que se van a implementar para los objetivos sanitarios. Susana Muñiz, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes.